Ante el anuncio de que la Coordinadora Nacional por el Cambio con Alcán aprobó en reunión con el Presidente Evo Morales impulsar un plan de refundación de la UPEA a la cabeza del Ministerio de Educación desde la Central Obrera Departamental en Chiquisaca su dirigente Máximo Carlos Salazar calificó esta decisión de una violación a la autonomía universitaria. Lo que tiene que pasar es que tienen que reducir los presupuestos del Ministerio de Gobierno para que haya mayor presupuesto para la educación y para la salud. Pensamos que este presupuesto es el más alto de todos los ámbitos del presupuesto de la Nación. Por ello es que nosotros no compartimos en esto. Tiene que haber un respeto a la autonomía de la universidad y un respaldo mayor a la educación.